Estos espacios que ven ustedes aquí son los manantiales que fluyen hacia el chuaño. ¿Qué pasa si nosotros no recuperamos las cuencas altas, los herbazales que tenemos allá arriba? Que cada año que pasa este caudal va a ser menor. Cada año que repite y cada año que va pasando, consecuentemente, va el caudal siendo menor porque hay una deforestación de tal y quema en las cuencas superiores. Es por eso lo fundamental de reforestar y recuperar esos espacios para mantener esto a las futuras generaciones.